¡No a los muros, sí a los puentes! Contra la extrema derecha, contra la austeridad, puentes, no muros. Nos prometieron que llegaría la alegría, pero mintieron, gobiernan pa' una minoría. Nos oprimieron con injusticias cada día, pero siguieron naciendo hijos de la rebeldía. Dependientes del pueblo nace la ciencia, formando conciencia, nación directa. Nuestra escuela es la realidad, teoría y práctica, y la organización popular en la Antártica. Esto no es tan complicado, acá solo hay dos lados, ricos y poderosos contra el pueblo organizado. ¿Dónde estás tú? ¿Dónde está tu gente? ¿Qué pensás tú? Dime cuál es tu mente. Organización, es cuando todos nos juntamos, por el amor y unión, por lo que necesitamos. Pobres que piensan y se activan, pa' luchar y pa' cambiar nuestras vidas. ¡Vamos! Solo en el pueblo confiamos, ¡vamos! Solo luchando avanzamos, ¡vamos! Ahora hay que pelear, ¿ahora en cuándo? Construyendo, pueblo organizado, ¡vamos! Solo en el pueblo confiamos, ¡vamos! Solo luchando avanzamos, ¡vamos! Ahora hay que pelear, ¿ahora en cuándo? Construyendo, pueblo organizado, ¡vamos! Por ejemplo, ¿qué pasa si te falta la casa y vas a la muni? Pero las semanas solo pasan y pasan, hacemos marchas o hasta tomamos la plaza. Porque sin movilización la cuestión no avanza, y si nos transformaron nuestra educación en mercancía, los estudiantes seguirán en rebeldía. Y si el trabajo sigue escaso y el salario mal pagado, seguiremos levantando más y más los sindicatos. Hay que ser parado, no comprar barato, esto de ese tramitao ya nos tiene chato. Si nada nos separa, nada nos para, si nadie nos divide, nadie nos pana. Y desde acá trabajamos, de donde mismo estamos, tomando nuestro destino en nuestra propia mano. Y vamos despacito, no hay pa' qué apurarse, la lucha es barato, hay que prepararse. Construyendo lento en la calle y sin permiso, tomando un puesto, asumiendo el compromiso. Traigan su grito y su bandea, somos pobres en guerra, acumulando fuerzas. ¡Vamos! Solo en el pueblo confiamos, ¡vamos! Solo luchando avanzamos, ¡vamos! Ahora hay que pelear, ahora en cuando, construyendo, pueblo organizado. ¡Vamos! Solo en el pueblo confiamos, ¡vamos!